El módulo en general aborda temas diversos, yo no sé exactamente cómo los definió el maestro Madaña, pero tenemos al maestro Cervantes con mitos y realidades de la medicina, tenemos cosas de trauma, tenemos cosas de historia de la medicina, de las mujeres en la medicina militar, tenemos al maestro Limón con esa plática extraordinaria de la historia de México a través de sus gobernantes y ahí agarramos porque nos tocó la fortuna de poder ayudarle un poquito desde los tatuanes hasta los últimos presidentes, incluyendo los sesenta y tantos. El año pasado, en noviembre, nos reunimos los sobrevivientes de la generación cincuenta y tres, cincuenta y ocho, en la escuela de México militar, para celebrar, ahí estuvo Fusimón, para celebrar el sesenta aniversario de nuestra recepción profesional. Sesenta años son muchos, son muchísimos años, y las vivencias y experiencias acumuladas en ese tiempo, pues obviamente son muchas. Bueno, yo quiero aprovechar y no personales esas experiencias, para presentarles a ustedes algunos juicios personales sobre creencias, sobre creencias, sobre creencias, fantasías, mitos, en una palabra, que se han creado alrededor de la práctica médica, en el curso del tiempo, y que se confrontan con los hechos reales, lo que realmente sucede en la realidad verdadera. Y esto con el objeto de traer la atención de ustedes, y si es posible, pues la reflexión. Bueno, empezamos. Como ya se había citado en alguna plática anterior, el pilar, el sostén de la práctica médica, es el acto médico. El acto médico, pues el juicio es fundamentalmente la interrelación que se establece entre un profesional de la medicina, que es el dueño del conocimiento, una persona humana que requiere de los servicios, en el conocimiento del profesional, y todo esto se realiza dentro de un escenario, que puede ser muy simple, un consultorio, muy complejo, una sala hospitalaria, etc. Es en estos tres elementos del acto médico, el paciente, el médico, y el entorno, donde se llevan a cabo los mitos y las realidades a las que se refiere el título de la práctica. La primera inquietud que a mí, yo, y al iniciar a organizar esta plática, es, ¿por qué se estudia medicina? ¿Por qué hay alguien que escoge estudiar medicina? Esto porque creo que a lo largo del ejercicio profesional, puede tener alguna repercusión. Bueno, o sea, algunos médicos, o algunos jóvenes, fundamentalmente, lo harán por tradición. Si el abuelo es médico, el padre es médico, el joven quiere ser médico. Otros lo hacen por recomendación de un amigo, de un conocido, de un familiar que ya cursó la carrera. Algunos otros lo hacen porque tienen manera de investigar, sobre todo actualmente, porque se cuenta con todos los medios, para saber, investigar qué es la carrera de la medicina y compararla con otras carreras, cosa que no sucedía cuando a mí me tocó descoperar carreras. Allí seguía uno por la intuición, la intuición, en mi caso, de que la medicina era más atractiva que las leyes, que era la otra opción. Un médico, un joven me dijo, quiero estudiar medicina, porque quiero ser médico y ganar mucho dinero. Bueno, la verdad es que la medicina, si se ejerce éticamente, pues sí proporciona los medios suficientes como para llevar una vida digna. Pero si alguien quiere realmente hacerse rico, mejor que se dedique a otra cosa. Por ejemplo, a los negocios. O como yo le recomendé lo particular a este bélico, le digo, miren, métete a la política. Ahí vas a ganar mucho dinero y no necesitas estudiar. Algunos lo habrán hecho por equivocación. Y esto que parece raro, pues no lo es así. En una encuesta que se realizó el año pasado en Estados Unidos, entre residentes y residentes, el 15% confesó que reconocían que se habían equivocado al escoger la carrera de la medicina. E incluso médicos ya consagrados en algún momento han dicho que hubieran prevenido escoger otra carrera. Finalmente, otro joven me dijo, yo quiero enviarme a la medicina porque tengo vocación. Bueno, dije, ¿qué entiendes por vocación? Bueno, me gusta ayudar a la gente. Pues esto así no es tan sencillo. Es decir, no es lo mismo ayudar a la gente en la vida común y corriente, colaborar con el teletón, etcétera, etcétera, que lo que sucede es difícil. Antes de estudiar, e incluso durante la carrera, nunca sabemos realmente cómo es que vamos a ayudar a un paciente. Y la realidad se nos presenta de una manera a veces abrupta, en el momento en el que estamos por primera vez solos, ante un paciente y sabemos que de nuestras decisiones va a depender el futuro de esa persona. Y es en ese momento cuando esa realidad se confronta con nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestra estructura moral y entonces cada médico va a reansionar de una manera diferente independientemente de que todos en un momento tengan el interés de resolver el problema de salud del paciente. Y esa reacción muy especial del médico en ese momento puede ser muy diferente. Habrá médicos que tengan alguna aversión, rechazo a establecer un contacto directo con el médico, con el paciente, con el paciente, pueden diagnosticar, incluso prescribir, pero a distancia. Son lo que nosotros llamamos los médicos, legistas. Algunos no, o algunos sí establecerán una relación con el paciente directa, pero muy diferente, fría, impersonal, sin comprometerse emocionalmente. Otros tendrán la capacidad de establecer una relación empática. Y ya se señaló en una plática anterior la enorme importancia que tiene la empatía en la relación médico-paciente y en la atención a la atención médica. Sobre todo, a mi juicio, si esta empatía, esta identificación con los sentimientos del paciente va acompañada de un interés legítimo, comprometido de resolver su problema. Esa es pues la realidad. vocación, como un llamado, como una voz interior, como dice uno, este es tu camino, como una predestinación, a mi juicio, no existe. La medicina es un mito. Muchos se han dado y se han escrito sobre vocación, pero ya hace un tiempo que ese término como que empieza a abandonarse, porque ahora se sustituye por responsabilidad. Los médicos somos responsables de que viene a poner en nuestras manos, pues, su salud, su vida, su fe, su esperanza. Y esta respuesta responsable desde el punto de vista profesional y ético, eso es la felicidad y eso es lo que cuenta. Estando yo presente, a un joven le preguntaron, ¿a qué se dedica tu padre? Y él dijo, mi padre se dedica a salvar vidas, es médico. No es cierto. Nosotros no tenemos ese don divino. Y esto no es cosa solamente de palabras o de semántica. No, es algo más profundo. Porque mucha gente piensa que el médico, el trabajo del médico está dedicado a salvar vidas. Lo cual no es cierto. Es un mito. En realidad, el trabajo del médico está dirigido a aliviar, a aliviar el sufrimiento de una persona, de un paciente. En muchos casos, afortunadamente, puede curar. Puede devolverle al paciente su estado de bienestar físico, mental, emocional, que tenía antes de ser asaltado por la enfermedad. En todos los casos, debe consolar. Y sí, en algunos casos muy específicos, el médico puede evitar una muerte prematura. No es solamente semántica y el juego de palabras. Que el médico es un sabio. Hemos oído en una sala de espera que una persona le dice a su hijo, mira, ese señor que va allí con la bata blanca, es un sabio. Entonces, mucha gente piensa que el médico lo sabe todo y que puede resolverlo todo. Y el problema es que también muchos médicos se lo creen. Eso es un mito. Porque el conocimiento del médico es limitado y es temporal. El conocimiento del médico se limita, en el mejor de los casos, a una especialidad, a una subespecialidad. En general, la capacidad mental de la gente, del ser humano, no alcanza a veces a captar en todo su universo la ciencia médica. Y la ciencia médica, a su vez, también está limitada, es limitada. Existen actualmente muchas incógnitas y muchas preguntas que aún no tienen respuesta. Por lo tanto, el conocimiento del médico es limitado. Y es temporal. Porque lo que hoy conocemos como una verdad, muy probablemente mañana sea lo contrario. Hoy se dice que este es el escándalo de oro. Sí, perfecto. Pero la mejor, nuevas investigaciones posteriores demuestran que ese es el camino adecuado. Por lo tanto, el médico no es un sabio. No se justifica, por tanto, muchas actitudes de soberbia y de poses doctorales que adoptan los médicos frente a sus pacientes, frente a sus alumnos, incluso con otros colegas. La verdadera sabiduría del médico es la humildad. Esa es la realidad. La relación médico-paciente. Mucho se ha hablado de la relación médico-paciente. Se ha escrito mucho, obras, cursos, etc. Y en todos los casos se dice que la relación médico-paciente se sustenta en la confianza mutua. ¿Esto es cierto? Parece que ya no va siendo así, que va a llegar a ser un mismo. Porque ya entre el médico y el paciente se empieza a establecer una mutua desconfianza. Primero, el paciente. Aquel paciente que confiaba ciegamente en el médico y en sus decisiones, como que empieza ya a ser menos. ¿Qué pasa actualmente? Uno diagnostica, da un tratamiento y lo primero que hace el paciente es correr a su laptop, a su celular, para investigar si lo que dijimos está correcto. Eso es cierto. O va a buscar una segunda o una tercera opinión, lo cual, pues es correcto y además está en su derecho. El problema está en que eso le puede crear confusión y mayor desconfianza. Y esto que le voy a contar no es solamente anecdótico, es verdad. El segundo médico le pregunta al paciente ¿Y qué le dijo su médico que quiere usted? Mire, el doctor me dijo que quiere contar cosa. Yo creo que no, porque por lo que usted me ha contado yo no pensaría en eso. ¿Y qué le recetó? Me mandó esto, doctor. A ver, oiga, ese médico lo quiere matar. No es exagerado, esto es cierto y ha sucedido. Esto obviamente crea mayor desconfianza en el paciente. Y el paciente sabe que puede acusar al médico en cualquier momento, ante la CONAVED, ante el Ministerio Público, o hablar a la... o medio de comunicación que están esperando esas noticias. ¿Y el médico? El médico sabe que el paciente que está sentado frente a él o puede demandar. Entonces el médico se protege. Compra un seguro. Entonces la relación médico-paciente va a llegar un momento en que es una relación abogado del paciente, abogado del médico. Esta es una relación en la cual ni el médico ni el paciente gana. Los únicos que ganan son los abogados y los que venden los seguros. Pero además, el médico para protegerse le manda al paciente todos los exámenes a virus y pura ver aunque el ojo no justifique el diagnóstico. Esto crea la medicina defensiva la medicina defensiva que no solamente ha deteriorado la calidad sino que fundamentalmente ha elevado el costo el costo de la atención médica. Esta es la realidad. En la relación médico-pacientes también se dice que lo fundamental es la interrelación directa personalizada entre el médico y el paciente. Eso también empieza a ser un paciente me dijo oye doctor ese médico con el que usted me mandó ni siquiera me dio en los ojos nada más en el médico ver los exámenes que usted ya le dio la verdad. Eso es cierto. El médico va confiando más actualmente en una resonancia de la médica o en lo que sea que en ver en los ojos del paciente platicar explorar etc. Por lo tanto este ya es una aún cuando el médico esté físicamente presente en el acto médico y la verdad es que está observando. Pero también hay un fenómeno muchos pacientes ignoran quién fue el médico que lo trató. ¿Quién operó? En muchas circunstancias no sabe quién operó ni quién en la anestesia y muchos de ellos siempre hizo el estudio operatorio que muy frecuentemente nada más se basa en un electrocardiograma y en una radiografía de todos. Por lo tanto este médico es un médico fantástico. No tiene ninguna relación directa con el paciente. se empieza a ver pues más que una relación médico-paciente una relación médico-máquina-máquina-paciente y hay el riesgo de que este uso irracional de la tecnología lleve a una medicina sobretientificada. Eso es una realidad. siempre supimos que la medicina era un arte y una ciencia sigue siendo pero actualmente la medicina es un arte y un negocio un negocio porque lamentablemente la medicina empieza a ser un producto de mercado un mercado en el cual que cuenta más que la calidad es la productividad del médico o el costo o el costo o el beneficio. Por lo tanto ya no decir algunos médicos tienen la fortuna de incorporarse en algún grupo que independientemente de los aspectos mercantiles y legítimos propice la calidad. Hay muchos de esos grupos y todos nos conocemos. Lamentablemente muchos médicos afortunadamente fuera de nuestro derecho no tienen esa fortuna y pueden caer en las manos o en las garras digamos de verdaderos negociantes de la salud. que solamente utilizan al médico como una fuerza de trabajo o por o madre de vulnerar. Esa es la realidad. Se dice que el médico es un actor social fundamental que es un líder social. Eso lo fue hace en algún tiempo. Actualmente ya no lo es así. los líderes sociales los que manejan todo los que parten el queso en la sociedad pues son los huellos de dinero los economistas los políticos los que dirigen programas de televisión etc. El médico el médico actualmente es un profesionalista abrumado totalmente abrumado abrumado por la responsabilidad de sus pacientes abrumado porque tiene problemas personales domésticos abrumado por la carga administrativa que le presenta llenar papeles informes etc. o por sistemas administrativos burocráticos que le imponen una hora de salida una carga de trabajo checar una hora de entrada etc. y que además le imponen tabuladores que ya están previamente establecidos además de toda esta carga debe soportar la competencia profesional debe competir con otros médicos y esa es una competencia feroz que mejor que este médico atumado que lo que expresa esta caricatura del barón en la carátula del libro de Octavio Ruiz de cirugía sudor y la renaz el mítico es también un profesionista acosado probablemente más acosado de los profesionistas lo acosa la sociedad lo acosa los medios de comunicación lo acosa el SAT etc. pero hay otra cosa muy importante que es vulnerable esto no se ve mucho no lo encuentro en las noticias pero la verdad es que muchos médicos han sido asesinados muchos secos secuestrados o amenazados sobre todo en algunas áreas críticas del país esa fue la situación del médico esa es la realidad ante esta situación cuáles serían los retos los retos de la práctica médica desmitificarla el médico debe estar consciente de que el mundo donde se mueve actualmente es un mundo un mundo complejo muy diferente del que pudimos haber vivido nosotros la medicina es muy diferente la sociedad es completamente diferente los pacientes son diferentes y por lo tanto tiene que abordar esa realidad de frente con responsabilidad poniendo siempre el interés del paciente como ser humano sobre todas las cosas en el acto médico y para eso necesita tener su conocimiento médico permanentemente actualizado debe desarrollar nuevas habilidades y mantenerlas las que ella tenga y hacer un uso racional de la tecnología debe respetar estrictamente las normas que ya están establecidas por la bioética o las disposiciones ilegales existentes porque son en beneficio del paciente pero además eso debe evitar muchos dolores de cabeza y finalmente debe explorar el mundo más allá de la medicina la medicina no lo es todo más allá del consultorio del hospital del laboratorio hay otro mundo que hay que explorar en el mundo de las artes de la cultura en general en el mundo de la geografía universal de la naturaleza etcétera que el médico tiene que explorar porque eso le va a dar muchas satisfacciones personales pero además le va a dar herramientas para poder relacionarse de una mujer de una manera más humanística con su paciente bueno a estas alturas yo ya sé lo que es la medicina ya conozco sus virtudes sus realidades sus militos y sé que esto que dijo el respetable doctor Gonzalo Castelleda hace 70 años de la medicina ya no lo es exactamente ya es otra cosa entonces si existiera una máquina del tiempo y regresara al momento que tenía que elegir carrera pero ahora ya con este conocimiento de la medicina que yo volvería a escoger mi medicina si o no creo que eso es muy es creo que eso es una pregunta muy importante por lo menos para uno mismo bueno dijo las vivencias las experiencias a veces apasionadas que brinda a uno la medicina no las encuentra uno que se encontraría en ninguna otra profesión las satisfacciones tampoco las enseñanzas de los fracasos menos por lo tanto sí sí volvería yo estudiar medicina yo le agradezco mucho al colegio nacional de vehículos militares la invitación que me hizo para participar en esta reunión pues que me permite estar con amigos con compañeros en fin pero entre otras cosas por estar nuevamente en la bendita tierra o aquella que me dio a nacer hace muchísimos años que me hizo